¿Quieres descargar e instalar OBS de forma totalmente gratuita? Soy Duvenox y en este vídeo te voy a enseñar a cómo conseguirlo. Vamos al paso a la intro y que comience el tutorial. Ya de vuelta por aquí en el escritorio vamos a ver cómo descargar OBS. Para ello lo que necesitamos es abrir un navegador, vamos a escribir OBS en el buscador y aquí tenemos la página oficial de OBS Studio. Antes de entrar en materia me gustaría comentaros que OBS son las siglas de Open Broadcaster Software. Si traducimos eso literalmente significa Programa de Transmisión Libre. Es totalmente gratuito como su nombre indica, es libre. Y también lo bueno que tiene este software es que nos va a permitir crear tanto grabaciones en local como transmisiones en vivo. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Podemos usar OBS para grabar vídeos como este, tutoriales, blogs, juegos, todo lo que sea. Crear un clip de vídeo para luego poder editarlo y subirlo a alguna plataforma. O también podemos coger una de esas plataformas que nos permita crear streaming, nos permite hacer transmisiones en vivo y configurar OBS para poder realizar esos directos. Bien, sabiendo para qué se usa OBS, que es tanto para grabaciones en local como streaming, vamos a ver cómo podemos descargarlo. Bien, aquí en la página oficial tenemos las diferentes opciones para poder descargarlo. Este software es multiplataforma, tenemos la opción de Windows, Mac y Linux. Aquí tendríamos que seleccionar nuestro sistema operativo. Si por ejemplo es Windows, simplemente tendríamos que pulsar en Windows, nos redirige a esta página que directamente nos lo descarga como podemos verlo aquí abajo en la izquierda. Una vez termine la descarga, lo que tendríamos que hacer es abrir el ejecutable y aquí tenemos la interfaz del instalador de Open Broadcaster Software. Le damos a siguiente para poder continuar y volvemos a dar a siguiente para aceptar los términos de licencia. Aquí nos indica OBS dónde se va a instalar, que es en el disco duro principal, archivos de programas, la carpeta OBS Studio. Le damos a que sí para que se instale la ruta predeterminada que nos indica el programa y le damos a instalar. Como podemos ver, la instalación es bastante rápida, no tarda demasiado, también depende un poco de la potencia de vuestro equipo, pero vamos, se va a instalar en menos de un minuto seguramente. Esperamos a que se instale y una vez ya terminado, dejamos seleccionar esta opción para darle a Finish y que se inicie directamente OBS. Y esta sería la interfaz de OBS, que ya por supuesto lo conocemos. También deciros lo siguiente, si queréis estar al tanto de todas las novedades, como he dicho al principio del vídeo, suscribiros al canal y ver la lista de reproducción. Hay un montón de contenido relacionado con OBS para conocer todos los secretos de este programa y por supuesto las novedades que están por llegar, que son muy importantes. Y volviendo a la interfaz de OBS, podemos ver un mensaje en el que nos dice si queremos ejecutar la configuración automática. Esto es totalmente desaconsejable, porque como acabo de decir, hay un montón de vídeos en el canal para saber cómo configurar OBS, para hacer grabaciones en local, directos, configurar para que podamos grabar la webcam. Es decir, hay un montón de contenido de OBS para no tener que usar la configuración automática. De hecho, le vamos a decir que no y le vamos a aceptar. Y aquí ya dentro de la interfaz de OBS podríamos configurar escenas, fuentes, el tema de las pistas de audio, la configuración del programa, que eso es muy importante. Pero bien, en este vídeo no vamos a entrar en detalle porque ya hay contenido en el canal donde podemos ver cómo dejar totalmente configurado OBS para sacarle el máximo rendimiento. Antes de seguir con Mac y con Linux, para poder saber cómo instalarlo, me gustaría indicar que puede haber dos errores a la hora de instalar Windows. Por eso nos vamos a ir aquí al apartado de descargas, Download, y seleccionando la opción de Windows tendríamos que ver si nuestro sistema operativo es por 64 bits o por 32. ¿Cómo sabemos eso? Muy fácil. Lo que tendríamos que irnos es al icono de Windows, aquí abajo a la izquierda, y darle al botón derecho, Sistema. Una vez ya le damos al sistema, se nos abre una ventana en la que nos dice el tipo de sistema que tenemos. Y en este caso nos dice que el sistema operativo es 64 bits. Si aquí nos indica que tenemos un sistema de 32 bits, tendríamos que cambiar el instalador. Vamos a ir otra vez un momentito a la página de OBS y seleccionar el instalador de 32 bits. Más que nada porque si no nos deja instalar OBS es porque hemos descargado el instalador principal de la página, que es el de por 64 bits, y nuestro sistema al ser de 32 no sería compatible. Muy sencillo, descargamos el de 32, seguimos los pasos que hemos indicado al principio del vídeo, que es exactamente igual que instalar el de por 64 y ya lo tendríamos solventado. Pero también habría otro problema, que es a la hora de terminar instalar OBS, el programa no se abre. Y eso es porque le falta una serie de librerías a Windows que no están instaladas o no están bien colocadas en el sistema. ¿Cómo vamos a arreglarlo? Muy fácil, abrimos una pestaña en el navegador y ponemos Visual C. Estas librerías son necesarias para que OBS funcione perfectamente. Así que entramos en el primer enlace y aquí podemos ver los links de descarga. Esta tercera opción la vamos a descartar, más que nada porque son para dispositivos móviles, chips basados en ARM. Nuestro sistema suele ser por 32 o por 64, así que nos van a importar estas dos opciones. Si nuestro sistema es por 32 bits, la única librería que necesitamos es la de por 86. Tendríamos que descargar este programa y ya está. Pero en cambio, si nuestro sistema es de 64 bits, tendríamos que descargar la opción de por 64. Ahí verificaríamos si funciona. Y si no funciona, también lo ideal es descargar la librería por 86 para tener también las librerías de 32 bits. Resumiendo rápidamente para no perdernos. Si nuestro sistema es de 32 bits, descargamos la primera opción. Y si nuestro sistema es de 64 bits, descargamos tanto la segunda opción como la primera opción. Ahora vamos a descargar la librería por 64. Las dos se instalan de la misma manera, así que solamente voy a instalar una porque de hecho ya tengo instalado las dos librerías. Le damos a ejecutar y procedemos con la instalación. Obviamente tenemos que darle aquí al check para activar los términos de licencia para poder aceptarlo. Y le damos a instalar. Ahora esperamos a que se instale en toda la librería C++. Esto va a tardar un poquito, pero vamos, tampoco tarda demasiado. Es más que nada como la instalación de OBS. Es unos pocos minutos lo que tarda en instalarse todo. Una vez ya finalice el proceso, habría que reiniciar el equipo para que se instalen bien los archivos. Y una vez ya hemos reiniciado el equipo y se han instalado bien las librerías Visual C, volvemos aquí a la página de OBS. Tenemos también las opciones de poder instalarlo en Mac y en Linux. Como hemos podido ver, el proceso es realmente fácil. Podemos instalar OBS tanto en Windows, en Linux como en Mac. Lo único que hay que hacer es seguir todo paso por paso. Y ya tendríamos este software funcionando muy bien. También deciros que si queréis saber cómo configurarlo, recordad que podéis entrar al canal y ver cada uno de los vídeos que tenemos de OBS para poder exprimir este programa al máximo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejar un buen like, un comentario, todo lo que queráis. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Y si estáis suscritos podéis compartir el vídeo que no cuesta absolutamente nada. Y a mí me hace muy feliz. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.